De nuestro sueño, pues de esta actividad grandiosa de siembra de lluvias o bombardeo de nubes, está en pie. Miren, nuestras queridas universidades de la Tomás Fries y de San Simón, un poco nos están tardando con el tema del procesamiento de los datos. Sí, ya se tiene preliminarmente de la Universidad de San Simón de Cochabamba, nos han enviado, pero los datos aún todavía no son completos porque los datos atmosféricos y demás tienen que ser totalmente legibles y coherentes para poder apuntar a un momento propicio para esta actividad. Entonces, seguimos en proceso, nosotros tenemos que constituyernos en La Paz para el tema de planificar con el Ministerio de Defensa Civil y el Ejército, estamos en eso, estamos en eso. Nosotros no lo descartamos, posiblemente en tiempos nos rechacemos. Les comento aquello porque, miren, según a los datos del CENAMI, este mes de diciembre, que ya es mañana pasado, ya iniciamos, hasta nosotros teníamos planificado entre el 10 al 25 de diciembre de realizar esta actividad. Según a los reportes del CENAMI, nosotros estamos tranquilos de que habría no más presencia de las precipitaciones pluviales, los cuales, entonces, no sería tan necesaria ni prioritario en esta época. Pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Quisiéramos, en este caso, que por lo menos nuestra población potosina vea este ejercicio, esta actividad, esperemos de llevar en este mes de diciembre. Estamos con eso, primeramente, pero los datos están en este procesamiento con las universidades. Esperemos de que lo antes tengamos los datos respectivos y para poder concretar con el Ministerio de Defensa Civil y el Ejército para poder llevar esta actividad. El presupuesto, más o menos, se acuerda.